El trabajo que se hace en este proyecto tiene la capacidad también de una cuestión que pienso que es esencial, que es de hacer a todo el mundo partícipe, que se sienta parte de lo que es el derecho a la educación, precisamente en una institución universitaria en la que estamos precisamente educándonos. También el impacto que tiene es fundamental porque el día en concreto del acto, sin ya no hablar de toda la vida que tiene el proyecto durante todo el curso, durante todo el año, con el trabajo continuo que hacemos, es que ese día en concreto, el día de la Semana Nacional por la Educación, la facultad está viva. La facultad está viva y se ve que estamos todas y todos implicados, que hay agentes sociales, desde alumnado, que siempre estamos tratando de impulsar esa acción de que todos los niveles educativos se puedan sentir representados en este acto y ese día la facultad acoge también alumnado de educación secundaria, alumnado de colegios, también vemos cómo están las ONGs también aquí con nosotros trabajando y también el alumnado ese día coge un rol súper, súper activo. El impacto social también lo hemos podido, sobre todo antes de tener desgraciadamente el impacto de la COVID-19, incluso encontramos nuestra cabida en los medios de comunicación, incluso haciendo actos representativos en puntos neurálgicos de la ciudad de Valencia. Todo esto implica mucho, hay alumnado que desde que entra en la facultad y conoce la SAME, ya no para de participar, incluso cuando ya ha cerrado su ciclo formativo dentro de la universidad, encuentra en este acto un impacto social en el que ese día realmente está reivindicando el derecho a la educación y creo que el impacto es a todos los efectos, en todos los sentidos. Le obliga al alumnado a hacer el esfuerzo de entrar en universos educativos, por lo menos en nuestra facultad, que es un tema nuclear lo de la educación, que no están diseñados solo desde lo teórico, están diseñados desde necesidades de gente que está en el terreno, de organizaciones que están en el terreno, que conocen las dificultades, no solo en los países occidentales, sino en países de todo el mundo, que conocen las dificultades que tiene la educación y te ponen en contacto a nuestro alumnado con esas necesidades, con esa gente que tiene esas experiencias, en otros países con las necesidades que tienen y les obliga a trabajar los temas de otra manera y también a hacer difusión, hacen como de intermediarios a partir de formarse, no en un texto teórico, sino a partir de las experiencias que ellos escuchan desde esas ONGs que trabajan en el terreno. Como otros compañeros y compañeras, empecé participando en el proyecto de la SAME como alumna, en concreto en la materia de derechos humanos, presentando un trabajo que realizamos sobre la educación en Colombia y a día de hoy tengo la oportunidad de participar o trabajar en el proyecto un poco más de cerca. Creo que este tipo de proyectos como innovación, en este caso el de la SAME, ha ido adquiriendo relevancia a lo largo de los años, de esos años que venimos realizándolo y creo que es muy importante sobre todo que se extienda a toda la comunidad educativa. Es cierto que aquí en la universidad exactamente la semana que celebramos la SAME reunimos a centros educativos, a diferentes facultades de aquí del campus de Blasco y Báñez, pero creo que sería necesario ir un poquito más allá. De hecho, esperamos que cada año se vaya extendiendo a más centros y sobre todo a más alumnado tanto de primaria como secundaria. El proyecto de la SAME es un proyecto de innovación que llevamos desarrollando más de nueve años y para mí, como profesora, el logro más importante de la SAME es la capacidad que tiene el proyecto de poner al alumnado en relación con otras organizaciones de la sociedad civil, de un espectro ideológico muy variado, que pese a esa diferencia tiene la capacidad como proyecto de aunar esfuerzos, mantener una ilusión viva, tener unos objetivos en una cosa tan nuclear y tan importante como es el tema educativo. Entonces es como abrir las puertas de la universidad y que entren cosas diferentes, o lo mismo podríamos decir al contrario, que toda una serie de ONGs abren las puertas para que podamos desde la universidad también colaborar con ellas en un proyecto común. De una manera en la que el alumnado es capaz de poder conectar todo eso que venimos desarrollando en los planes de estudios, como es la colaboración o participación con organizaciones no gubernamentales, así como también en la agenda actual del 2015 al 2030 tenemos el ODS-4, que se trabaja en diversas materias propias de los planes de estudios de las diversas especialidades que tenemos en la facultad. Es también una manera de hacer entrar a las organizaciones con nosotras en el aula, porque tenemos también planes formativos de cara a lo que es la celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación, en la que hacemos todo un proceso de sensibilización. También tiene una capacidad el alumnado de aquello más propio de la innovación docente, que es lo que siempre nos cuesta un poco más, que es hacer los procesos de acción dentro de lo que es un contenido más práctico, más interactivo con el alumnado, para que vean sobre todo la conexión con aquello que se van a encontrar fuera. El proyecto de la SAME como innovación docente creo que también es una forma de reivindicar el derecho a la educación en todos los países. Y por tanto, creo que es un proyecto que deberíamos trabajar de manera conjunta con todos los profesionales y todas las profesionales que estén en el ámbito educativo. Se analiza la educación y se elige un lema y se trabaja ese lema en profundidad, reivindicando, comprendiéndolo, tratando de difundirlo, creando conciencias, apelando a los poderes públicos. Ese sería para mí el objetivo innovador principal de la SAME y que yo creo que ojalá pudamos desarrollarlo durante mucho tiempo.